Chiquis, ¿cómo están? ¡Buenos días! Bueno, yo recién acabo de abrir mis ojillos. Son las 10 de la mañana, hoy es domingo. Así que vamos a empezar este día de Vlogmas despertándonos con muy buen ánimo. Ayer me quedé como hasta las 2 de la mañana. Estaba viendo una... creo que es una serie turca porque dice capítulo 1. Y está súper interesante. Ahora les doy el nombre porque dejé la laptop con... Se llama... ok, el título está en inglés. Se llama Foster Mother, capítulo 1. Por aquí va a aparecer. Les voy a... no sé si les puedo dejar el link en YouTube sobre la película o la serie. Está muy buena, se las recomiendo. Es una serie turca y ya saben que todas las series turcas son buenísimas. Ustedes pueden ver acá, yo recién me acabo de levantar. Tengo todo tirado, las almohadas, porque yo no duermo con almohadas. Y esta es la vista ahorita. Está soleadito, está bonito. Creo que no va a llover el día de hoy. Posiblemente más tarde sacamos a la tienda a ver qué hacemos. Estuve en la tienda de Dólar y miren lo que compré. Compré esta nueva marca que ha llegado en Dólar Tree. Se llama Remy Rose. Y son unos labiales que han sacado con un montón de colores. Yo agarré el color Lucy y ya más tarde vamos a estar haciendo un videíto a ver qué tal funciona o no funciona. Y dice que seca mate. Yo no sé mucho de los mates, pero dije a las chicas les gusta mate. Así que vamos a probarlo a ver qué tal, si vale la pena o no vale la pena hacerlo. Voy ahorita caminando para mi baño porque me voy a lavar el rostro. Y después les muestro mi salita, ¿ok? Para que vean cómo la he arreglado. Miren chicas, me puse esta bandana de aquí. Las traje a mi baño. Y ya me lavé los dientes. Me voy a poner una mascarilla. Pero primero, sí, vamos a poner la mascarilla. Déjame ver dónde tengo la mascarilla. Bueno, vamos a ponernos esta de aquí. Esta de aquí, que es de la marca RAP. Contiene hierbas calmantes, especialmente para esos momentos en que de repente te puede estar saliendo acné. Es de este color así amarillita. Y la vamos a poner en todo nuestro rostro para ayudar a calmar a nuestro piel. Ahí está. Vamos a ponerlo por aquí. Y ya creo que ahora sí voy a usar ya lo último, lo último, lo último. Creo que me queda para una más. Esta mascarilla es muy buena. No quiero que se me acabe. Me la mandaron a través de Ipsy, de las bolsitas mensuales. Y está muy buena. No me ha causado acné ni nada. Usualmente estas mascarillas que tienen mantequilla, o que tienen butter, o oil, o aceite, me causan. Pero esta no me ha causado nada. Bien, la vamos a dejar ahí por espacio de más o menos unos 20 minutillos. Mientras tanto, voy a bajar un poquito las manos y las voy a llevar a mi sala. Vamos para la sala. Miren, aquí está mi sala. Les voy a mostrar este pedacito de aquí. Aquí es donde tengo yo este hermoso espejo divino. Me encanta. Tengo este florero de aquí, en tonos dorados, para que haga match con el espejo. Luego tengo unas florecitas. Me encanta este color. Luego tengo a mi Papá Noel. Tengo mi estantito de madera. Y al costado tengo las clásicas flores que ponen para Navidad. Me encanta. Súper, súper divina. Y luego nos vamos para este ladito de aquí. Y tengo mi arbolito. Ahí está. Súper, súper bonito. Miren el reno. Papá Noel por aquí. Súper cutie. Aquí hay un muñequito de las nieves. Vino así con su piñita de pino. Una estrella. Ahí está. El niño Jesús está allí, escondidito todavía. Y tengo los animalitos que están súper divinos. Estos mi mamá me los compró en Perú. También están los animalitos. Súper, súper divino. Este papel también lo venden allá en Perú. Lo trajimos. Aquí tenemos un angelito. Más animalitos. Esta es como una ráfrica. Le hicimos como que si fuera paja seca. Ahí está. Ahí están los reyes magos. Aquí hay otro rey mago. Y así. Aquí tengo mi centro de mesa. Me encanta poner velas porque a mí me encanta aromatizar mi casa. Es lo primero también que hago después de lavarme el rostro. Aromatizar mi casa. Y esta me la compré en el supermercado Aldi. Es un supermercado alemán que hay aquí en Queens. Me encanta. La parte de arriba en este aro de aquí. Puse también lo que viene siendo el muñequito de las nieves. Puse este arbolito con Santa Claus. Con otro muñequito de las nieves. Y mi decoración habitual. Así que ahí estamos. Nada. Voy a ponerme a atender mi cama. Y nos vemos en un ratico. Bien chicas. Cama tendida. Ahora sí me voy a llevar todo lo que no tiene que ver nada en este cuarto. Como por ejemplo este moj de ayer. Este aceite de argan que mi esposo me estuvo haciendo un masajito en mi cuero cabelludo. Porque a veces se me reseca. Pero fui al dermatólogo y me recetó como una loción para ponerla en mi cuero cabelludo. Y me parece que me está ayudando. Vamos a levantar la ventana de la cocina. Para que entre luz. Ok chicas. Me vine para aquí para el cuarto. Este es mi cuarto principal. Pero estaba durmiendo en el cuarto chiquito. Porque mi esposo está resfriado. Y no quiero que me contagie. Ahí está. Por eso ven que solamente su lado está descendido. Vamos a levantar lo que viene siendo todas las cortinas. También esta cortina de aquí. ¿Se acuerdan que hicimos esta pared para reducir el sonido y no escuchar al vecino? Bueno, ya está lista. Los techos también ya quedaron listos del cuarto. Ya está todo pintadito. Mi papá lo pintó. En la parte de aquí de este lado puse esta planta de aquí que le da vida al cuarto. Luego tengo esta plantita de aquí que usualmente la subo a la ventana. Y tengo esta cosita de aquí que es para prender una vela y aromatizar todo mi cuarto. Vamos a subir mi plantita de ella que está creciendo fenomenal. Ahí está. La pongo aquí en la ventana. Y está súper 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 divina. Vamos a cerrar un poquito la ventana con cuidado de no aplastarla. Ahí está. Que entre un poquito de aire pero no tanto. Porque la vez pasada creo que la dejé allí y no sé si hacía o fue mucho frío o hacía mucho sol. Y la planta como que se puso toda triste. Estaba hasta abajo. Y ya le eché después en ese mismo día en la noche le eché agüita. Y es como que sobrevivió la pobre felizmente. Bueno, vamos a terminar de tener aquí esta cama de aquí. Pero bueno, nos vamos para el baño. Vamos a retirar la mascarilla. Y luego voy a pasar a usar este gelcito de aquí. Es un gelcito limpiador de la marca Aderma. Y es especial para las pieles que... Para las pieles con tendencia a acné o problemáticas. Así que ahí la información se lo voy a pasar en la parte de abajo. Por si ustedes también desean comprarlo. Y luego pasaré a poner un poquito de este gel negro para remover las espinillas de la nariz. Así que vamos a empezar. Con esto. Esto es completamente fibra. Es tela. No es este... Ese aparatito que he visto mucho. Creo que es de silicona. Foreo, creo que se llama. Si ustedes lo usan, dejen de usarlo. No sé si ya lo dije en este... En algún video anterior. Pero consulté con la dermatóloga a ver si... A ver que pensaba sobre ese aparatito de silicona. Y ella no lo recomienda. Ya que dice que crea fisuras pequeñas en nuestro rostro. Y luego, con los años, hace daño a la piel porque salen arruguitas prematuras y todo eso. Así que siempre es mejor comprar estas que son de tela y no productos que son de silicona para limpiar el rostro. Bien, yo antes de lavar mi rostro, lo que voy a hacer es que le voy a poner este gel para mi nariz. Donde ustedes tengan espinillas negras. Tiene carbón y bambú. Interesante. Vamos a esperar a que esto seque. Vamos a hacer nuestro desayuno. ¿Queda linda? Pero una foto. Ok, chicas. Miren. Ya espumó bastante mi lechecita. Y la vamos a poner ahí encima. Miren. Súper deliciosa. Me encanta. Vamos a sacar mi pancito. Vamos a rimarlo con esto porque no me quiero quemar. Ahí está mi pancito tostado. Le puse un poquito de mantequilla. Y mi mermelada. Vamos a esperar a que esto se enfríe para poder guardarlo. Y chicas, aquí tengo mi desayunito. Mi delicioso Kimbo. Realmente, pruébenlo si no lo han probado. Lo venden también a través de Amazon. Yo lo compré este de aquí. Kimbo es peruano. Aquí ya lo tengo y voy a disfrutar de mi desayuno. Y luego nos conectamos a ver qué seguimos haciendo. Chicas, miren. He estado usando este exfoliante de aquí de rostro. Este lo compré en Walmart de la marca Equate Beauty. Dice que contiene extracto de limón y mandarina. Pero fíjense que lo he estado usando ya como todo un mes. Y desgraciadamente, me saca acné. Creo que tiene aceite de limón y de mandarina. Y este... Le voy a mostrar ahorita mi naricita para que ustedes vean. No me gusta cómo me la dejan porque cuando la termino de usar, me sale como acné. Te voy a mostrar. No sé si van a poder ver bien. Pero por el lado de aquí, tengo como rojito. Como que me va a salir este acné. No sé si se vaya a poder ver bien con la cámara. Pero cada vez que lo termino de usar, a las pocas horas ya me comienza a brotar como poquitos de acné. Y eso me pasa cuando yo uso productos que no son libres de aceite. Es por eso que casi siempre todos mis productos tienen que ser libres de aceite. Tanto mis sueros, como mi tónico, como mi hidratante. Tienen que ser libres de aceite. Al igual que mi exfoliante de rostro. No me exfolio el rostro. Simplemente me exfolio donde me sale espinillas que es en la nariz y en la parte del mentón. Así que voy a tener que volver a comprar de nuevo el St. Ives. Me gustó mucho el regular, el de Apricot. Que dice libre de aceites. Miren, acabo de hacer una reseñita de un labial. Y no se pueden olvidar de ver ese videito. Está muy bueno. El link, si todavía no ha salido, no se lo pierdan. Si ya salió, se los voy a dejar abajo por si se lo han perdido. Vayan a verlo. No saben cuánto cuesta. Y el performance de este labial, tienen que verlo. Yo me quedo aquí un rato viendo todavía televisión. Estoy viendo, como les dije, esta serie turca, Foster Mother, capítulo 1. El capítulo 1 dura 2 horas con 26. Voy en 1 hora con 36. La empecé desde ayer en la noche. Y ya como que me estaba quedando dormida. Porque ya la empecé a ver como a la medianoche. Y nada, sigo viendo esto. Y yo, chicas, ya aquí me despido. Espero que tengan un hermoso día. Depende de qué día salga este video. Les mando muchos besos. Y nos vemos hasta otro videito. Chau, chau. 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 Chau.